Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Multimedia 7. Qué gusto me da saludarlos y más gusto saludar a la periodista Laura Suárez. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida. Muchas gracias, mi querida Angie. Gracias a toda tu comunidad. Buenas tardes. Muy feliz y encantada de estar en tu espacio nuevamente. Que ya es el tuyo, chula, porque realmente el público estaba, ¿qué pasó con Laura? Que nos cuente qué pasó con el capítulo. Dicen, Angélica, está más entretenido lo que está fuera de pantalla en Netflix, la serie de Luis Miguel, que lo que nos están presentando. ¿Cómo viste, Laura, estos capítulos que la verdad, mira, noto una diferencia entre un libro que está escrito y la primera etapa estaba sobre ese libro, ahora que ya sin libro, pues son las anécdotas de Luis Miguel, que él ha dejado ventilar lo que él quiere, que nos enteremos, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes? A mí me sigue pareciendo que estos dos últimos capítulos han sido lentos, otra vez. No estamos, tú cuando vas a ser una, vas a compartir parte de tu vida, se espera que seas y que lo compartas de manera genuina. Que lo que elijas sean los párrafos o los fragmentos que han marcado tu vida. Y yo creo que en esta selección, evidentemente, no tenemos lo más importante de la vida de Luis Miguel en esta etapa donde ya es un adulto y empieza todo esto de 20 años, del álbum de 20 años de Aries, ¿no? Entonces, yo siento que hay anécdotas y hay episodios en la vida de Luis Miguel que realmente son, que pueden ilustrar que sucedieron y que pueden aportar los datos de una personalidad fuerte y que sin embargo no están. Y estos dos episodios, pues lo más relevante es la relación de Hugo López, que es este manager al que él conoció a los 18 años de edad en donde él se pone y se coloca bajo su administración y su dirección junto con el equipo de Alex McCloskey, dos argentinos que hicieron para él no solamente lo tomaron en el momento más importante que fue la ausencia del padre cuando él rompe totalmente con el padre, sino que además ellos le quitaron, vamos a puntualizar, desde el momento en que él tenía mucho las manías como artista de tocarse el pelo, de saltar y de hacer estas cosas que fueron muy características, ¿no? De él como artista, adolescente y como ídolo. Ellos intentaron y empezaron a depurar esa parte del artista por darnos un artista con mayor peso, ¿sí? Físicamente muy atractivo, cuidando mucho esta etapa varonil de lo que es Luis Miguel porque, bueno, él tiene una masculinidad y una belleza extraordinaria, pero le fueron quitando eso, le quitaron hasta el pelo, o sea, recordemos que el pelo incluso se lo corta, que era muy característico de él, acepta cortarse y también hacen un trabajo de renovación discográfica que él nos presentó en la serie con Kiko Cibrián, pero los tiempos nuevamente no están coincidiendo porque Kiko Cibrián, o sea, esta dupla que hace Hugo López con Alejandro, con Alex McCloskey, le traen además una banda a Luis Miguel de músicos importantes en la que en Los Ángeles Alejandro McCloskey es quien contacta a Kiko Cibrián y es el que lo trae para trabajar con Luis Miguel y va a ser una de las mejores conexiones que tengan musicalmente porque le va a dar efectivamente muchos éxitos de lo que fue el álbum de 20 años y de lo que va a ser el álbum de Aries. También ellos no solamente hacen esta banda musicalmente, sino que para que entiendan en el contexto de lo que es importante la figura de Hugo López y de Alex McCloskey, es que Hugo López termina siendo la persona que le va a dar a Luis Miguel en su administración este acercamiento que va a darnos al artista maduro y que va a dejar de ser el ídolo adolescente para darnos el artista mundialmente conocido en Hispanoamérica con calidad, con clase, que van a ser los boleros. Hugo López, en su administración, es quien, haciendo un popurrí, Luis Miguel hacía un popurrí en la habitación, cantaba estos boleros, pero no los llevaba a su espectáculo. ¿Quién lo acompañaba? Porque sabemos que Hugo López era el manager y Alex McCloskey era la segunda parte, la mano derecha, y él lo acompañaba a todas las giras. Él se encargaba de absolutamente la logística, de la coordinación de la banda, de los permisos, de que hasta aterrizara el avión directamente a la pista y que tuvieran todos estos permisos en todos estos países latinoamericanos, que muchos de ellos estaban a veces en guerra o en cambio de poderes, ¿no? Como les tocó muchas cosas. Y él tenía que sacar a flote esto. También tener las fuerzas policiales listas para que contuvieran a todas las fanáticas de Luis Miguel, que eran cada vez más dentro de la gira y los policías. Alejandro McCloskey lo escucha en la habitación tararear este popurrí de boleros y él le dice, oye, Miki, y te digo algo, o sea, Miki, no se lo decían como nosotros lo podemos escuchar, M, I, C, K, E, Y, griega, sino que era Miki con el I latina, K, E, I, I latina, Miki, así. Así es como ellos se referían a él, Miki. Entonces, él lo escucha y le dice, ¿por qué no lo ponemos en el espectáculo? Y la gente, que tanta gritadera de las jóvenes, hacemos un momento de impas y ponemos estos boleros y empezamos a escuchar esto. Y él le dice, no, 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 eso es para música de viejos, eso no lo vamos a hacer, eso está bien para el baño y para las cosas no de nosotros, pero no lo vamos a hacer. Pero McCloskey perseveró y perseveró, y entonces le dicen, ¿por qué no lo hacemos? Y te llevo con Luis Cárdenas. Y hace una reunión con Luis Cárdenas. Sí. En un hotel, en la Ciudad de México, se reúnen en una suite, escuchan más de 30 boleros, sientan a Luis Miguel y eligen cinco boleros. Estos cinco boleros son los que, en el espectáculo que él hace en el Fiesta Palace, estamos hablando de 1992, una cosa así. Ok. Él empieza a cantar estas canciones y entonces lo incluyen. Le trae un trío, que fueron los Pau, fueron los primeros que tocan con él en el Fiesta Palace, y ahí hace Luis Miguel cinco boleros, y entonces la gente, ¡guau! Se escucha algo diferente. Luis Miguel lo prueba, que hemos visto también en la serie, que es bastante exigente en su carrera, como tiene que ser. Y él entonces se saca, pues dice, la sugerencia fue buena. En ese momento también, Wea, que era la compañía que manejaba a Luis Miguel discográficamente, le pide un nuevo disco. Y entonces él dice, pasa mucho tiempo, muchísimos meses, porque no encontraba el material, para realmente hacer ese álbum. Sí. Y nuevamente la perseverancia, de esta dupla argentina, y le dicen, otra vez, ¿por qué no hacemos, un disco con boleros? Para refrescar el género, y para, la visión era muy clara, a él querían llevarlo a otro nivel, él no lo veía todavía. Acepta, ponen en manos este proyecto, de Armando Manzanero y Bebu Silvetti, y entonces nace Romance. Y Romance es quien le va a dar el parteaguas de la carrera artística de Luis Miguel, de un ídolo adolescente, a un ídolo, al mundo hispanoamericano, donde se sentaban jóvenes, madres, gente adulta, de todos tipos y niveles, y él adquirió una clase, y una talla mundial, en la balada, enorme. Se volvió entonces, ahora sí, el número uno de Hispanoamérica. Entonces, por eso es tan relevante el capítulo, en cómo se pone, la muerte de Hugo López. Nada más que ahí se están mezclando también eventos, con Viña del Mar. Vimos que, aparentemente fue a Viña del Mar, que ahí despidió a Kiko Cibrián, y que a Cristian Castro lo hizo a un lado, y etcétera. Sí. Y no es, Luis Miguel, a la muerte de Hugo López, que él muere, el 30 de noviembre de 1992, Sí. Se reúne, él tenía su oficina, efectivamente, y se reúne con Alex McCloskey, en Acapulco, en su casa, pues evidentemente, para ver lo que va a suceder con su carrera. Claro. Y después de muchas pláticas, y poner las cosas en, como tienen que ser acordadas, resuelven juntos, formar una empresa. Y esta empresa, ellos tenían, Luis Miguel se manejaba anteriormente con una empresa que se llamaba Publishow. Y entonces, después de la muerte de Hugo López, se crea una nueva empresa que va a ser Arias Productions. Arias Productions, S.A., que va a ser el único socio de Luis Miguel, es Alex McCloskey. Y entonces, hacen esto, acuerdan esto, y después de esa plática, lo invitan a Luis Miguel, tenía un compromiso para cenar con Julio Sainz, que era el director de WEA, que a veces aparece ahí como René, funcionado como René en la serie. Tenía que ir Luis Miguel a su casa a cenar con motivo del cumpleaños, y lo acompañó Alejandro Alex McCloskey. Cuando llegaron, la gente no le gustó ver esa duda, porque pensaban, ya había gente alrededor, efectivamente, mexicana, que va a ser esta parte, que no va a ser nada amable, de cuidarlo, de apoyarlo. Y entonces llegaron, y ellos empezaron a trabajar, y empezaron, y tuvieron que empezar a trabajar con un equipo mexicano, que a pesar de que tú y yo somos mexicanas, y que nos gusta nuestro país, que hay que reconocer cuando los extranjeros hacen muy bien su trabajo. Y entonces, pues no, este entorno íntimo que rodeaba a Luis Miguel, no era ni tan visionario, ni tampoco lo iban a llevar, lo iban a cuidar como tenía que ser, y lo había cuidado la dupla argentina. Claro. Es Alejandro McCloskey, en esta sociedad, quien logra el contrato para llevarlo a Viña del Mar, y entonces es cuando él se presenta, en Pará del Mar. No solamente eso, en esta sociedad, también se consigue, fíjate lo que es, o sea, Romance se vuelve el disco, que lo pone en otro nivel. Sí. Fue tan importante, el impacto, que creo que vendió más de siete millones, en la primera edición, que la hueá internacional, lo llama a Luis Miguel, y le dice a Luis Miguel, estamos interesados en hacer el crossover, que cantes en inglés. Entonces, le piden dos canciones, originales, que grabe en inglés, y él va a grabarlas, al estudio de Gloria Estefan, y de Emilio Estefan. Y fíjate a quién le pone Emilio Estefan, porque todo tenía que ser así, de diez. Ok. Miguel habla bien el inglés, pero tenía que tener una pronunciación extraordinaria. Ok. Entonces, Emilio Estefan le dice a John Secada, a John Secada, que sea la persona encargada, de que la dicción de Luis Miguel, sea perfecta. John Secada, todavía no era este elemento solista que venía de actuar y hacer coros con Gloria Estefan, y se va a volver este gran artista. Lo cuidan, le colocan, graba estas dos canciones, se hacen las maquetas, después de eso van a Londres, llegan a Londres, tienen la cita con Wea para que escuchen esta canción en pop, o sea, que iba a ser su crossover, y ese día se pone mal, él, después de almorzar, después de cenar en Londres, y dar un turno, él se pone muy mal, y entonces Luis Miguel, un dato importante, los acompañaba en este viaje, iban Luis Miguel, Alex McCloskey, y Octavio Fonserrada, el famoso doc, como así lo conocen, que él se llama, su nombre real es Mario Octavio Fonserra, ese es el nombre de él, y se conoce como el doctor Fonserrada, él era su asistente, él lo ayudaba con el vestuario, él lo cuidaba, y todos sabemos que bueno, cuando se hace cargo de Sergio, pues él lo tiene, él lo ayuda con eso, van a este viaje, algo comió, algo le hizo daño, y lo pone con un dolor terrible, y dolor, y dolor, y dolor, y dolor, ellos empiezan a llamar a las ambulancias, o sea, Alex McCloskey tenía que sacarlo de esa situación a Luis Miguel, y dice, lo lleva para acá, habla al hotel, pide la ambulancia, la ambulancia no llega, que 30 minutos, etc. y entonces, así, literal, lo agarra, se lo lleva, lo coloca, y se lo mete en un taxi, y llegan al hospital, y lo internan, no querían tocar a Luis Miguel, porque pues el sistema médico en Inglaterra, es muy diferente a cualquier país latinoamericano, tiene que esperar, que el doctor llegue para hacerse, como no llegaba el doctor, entonces, bueno, buscan al doctor de guardia, le exigen para que le pongan un calmante, pasa ahí la noche, finalmente le colocan el calmante, le hacen estudios de todo, y resulta que no saben que no tiene nada, nada, pero la cita con la wea, ya no se llevó a cabo, para escuchar estas dos canciones, que eran parte del cross, de Luis Miguel, ¿no? Pasa el tiempo, Luis Miguel se recupera, regresan a México, tenían que venir, ¿no? Bueno, otro contrato importante, Luis Miguel tenía un contrato importante, con AT&T, AT&T lo iba a llevar, como la imagen, de todo, lo que era su comunicación, ¿sí? Ok. Se hablan los beneficios, se acuerdan los beneficios, buenas cantidades económicas, y resulta que el entorno, privado, mexicano, vuelve a opinar, y se cae el acuerdo. Ay, no. Hay un acuerdo millonario para él, que iba a ser parte de esta internacionalización, pero ya en inglés, y entonces, otra situación que le pega, a esta administración de Alex McCloskey, ¿no? Y que al final, cuando tratan de resolverlo con AT&T, dice, pues está bien, pero ahora ya no van las cosas únicas, para Luis Miguel. va a ir, con otras, otros dos artistas, o sea, tres artistas eran los que iban a ser parte de su imagen, o su campaña, y uno de ellos era John Secava, o sea, imagínate, para entonces ya John Secava, ya era la imagen, ya había salido, y ya lo habían atraído. les digo esto, les digo esto para contextualizar, es cuando tú ves que la carrera de un manager es importante, porque tiene opción, porque Hugo López, y es lo que hizo Alex McCloskey con Luis Miguel López, te andas perdiendo, ¿ya me ves ahí? ¿Sí? ¿Ya me ves tú? Te veo bien. Es que como que te perdimos un poquito, Lau, en esta última parte, pero ya te veo, ¿tú a mí? No, perfecto, ¿no? Entonces, ¿ahí me oyes bien? Sí, ahí ya te oigo bien, ok. Oye, Lau, esto es increíble, dos golpes que le dan a Luis Miguel, pero sobre todo, imagínate cómo estaba emocionalmente, porque era prácticamente su mentor, su padre, el que le da una mano, Hugo López, y después, pues ahora con lo que nos cuentas, Alex, era pues el hombre que también quería soportar la carrera, y también a él emocionalmente, que no era nada fácil. No era nada fácil, y además, es lo que te digo, aquí es cuando ves a un manager que te lleva a otro nivel, que te cuida, que te pone en el número uno donde tenía que estar la voz de Luis Miguel, porque finalmente es el gran, la gran voz que insiste en 100 años, para que volvamos a tener una voz así como la de Luis Miguel, es un talento único en su voz, pero este entorno, por eso digo, había mejores anécdotas para mostrar en la serie, y no, claro, 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 aquí el tema, Laura, es que, el mismo público nos dice, está mejor, todo lo que los periodistas que han seguido la carrera de Luis Miguel, que el mismo Luis Miguel, considero que igual no estuvo bien asesorado, para poder refrescarle la memoria de, oye, tuviste este tema, este otro, este, creo que puedes aderezar la historia con estas anécdotas, que es lo que hoy en día están presentando, ¿no? Totalmente, o sea, porque, pues era interesante saber que, no solamente se estaba, como nos colocan en el capítulo, se está muriendo Hugo López, sí, pero se está muriendo una persona que llegó a México, con Leonardo Fabio, que era una estrella en Argentina, que llegó aquí y se quedó más de 20 años, que tocó las puertas, y no solamente, era un, era una persona, era un hombre con muchísima ambición, que tuvo toda la ambición del mundo, de, de, de segunda, imagínense, ya les había yo dicho que, Diego Verdaguer, nos había compartido su talla, ya está en 1976, Hugo López, porque Raúl Velasco, en México, empieza a sonar la canción de Diego Verdaguer, ya Diego había venido, a él le toca estar, en un, cuando es el festival, donde gana el tercer lugar, José José, del triste, a él le toca competir, en esa canción, creo que queda en el quinto lugar, si mal no recuerdo, y ya era famoso, Diego Verdaguer en su país, entonces, en México, empiezan a escuchar la canción, en 1976, y dice, Raúl Velasco, lo quiero, que venga, a ser tres, siempre en domingo, lo piden, y entonces, una agencia contacta, a través de Hugo López, con Hugo López, contacta a su vez, a Diego Verdaguer, Diego Verdaguer dice, fíjate, se cotizaran cinco mil dólares, para viajar, y Diego Verdaguer le dice, yo pido diez mil dólares, para viajar a Ciudad de México, a hacer esos tres programas, y, Hugo López, lo paga, no lo paga Televisa, no lo paga Raúl Velasco, es Hugo López, el que paga los diez mil dólares, para traer a Diego Verdaguer a México, a hacer esos tres conciertos, llega, vive con él seis meses, y ahí se da cuenta, de que había una pugna, entre Hugo López, y Raúl Velasco, o sea, imagínate, de qué nivel, era el talento, de Hugo López, para que, Raúl Velasco, que todos sabemos, que es una gran personalidad, un gran comunicador, pero también era una persona, pues era el comunicador, número uno, dentro de la empresa, de Emilio Azárraga Milmo, que era su rival, y entonces, Raúl Velasco, un día se sienta con Diego, y le dice, o Hugo López, o nosotros, y Diego le dice, y le dice, oye Hugo, mira, es que yo, o sea, lo siento mucho, pero te lo digo de frente, como ha sido frontal nuestra amistad, y relación, y le dice, no pasa nada, hazlo, o sea, quédate con él, y se queda, Hugo López, después, conoce a Emilio Azárraga Milmo, y él es el que va a ser realmente, figura del Star System, que todos conocimos, que eran estas exclusividades, gente muy, este, que tenía la camiseta puesta, que se hacen estrellas, en todos los medios de comunicación, de esta empresa, en Televisa, Hugo es quien vende las telenovelas, a nivel internacional, a mí, que es los ricos también lloran, y toda esta internacionalización, o sea, yo creo que toda esa figura, no queda clara, en la serie, y que eso pasa mucho antes, de lo que sucede, con Luis Miguel, Luis Miguel llega, y al final lo conoce, pues, a los 18 años, un poquito antes, de 18 años, ya lo conoce a Hugo López, pero todo este contexto, yo creo que iba a ser importante, para que también, también nos diéramos, pues, quien manejaba, la carrera de Luis Miguel, que era, una modelo argentina, que también llegó, la conoció, y déjenme también comentarles, esta anécdota de Hugo López, justo ahora, tuve la dicha, de compartir, y ver a Margarita Gravia, que es esta gran actriz argentina, que vive en San Miguel de Allende, bueno, pues, pronto, fue a las batallas, fuimos a entrevistarla, a San Miguel de Allende, pues, también la trajo, Hugo López, a México, a él le debe, él la trae, la cuenta, para traerla, a hacer una revista, en teatro, con este gran presente, que era un actor argentino, y, y, Laura, y a partir de ahí, la vida de ella cambia, perdón que te interrumpa, pero te estamos perdiendo, puedes revisar tu señal de internet, porque ya, te quedaste, congelada, y, y no te, te vemos así como, en cuadritos, y movimiento, a ver si, de casualidad, ya te podemos ver mejor, no sé si, ahí está bien, ahí, ya te veo, pero estás un poco pixeleada, a ver si, si tu internet, puede tener, una mejor recepción, porque sí, creo que, que es por ahí, ahí, que te señala internet, que estás a toda, que estás bien, y, me dice que estoy bien, ahí está bien, ahí ya, mejoró mucho, no sé, por qué, oye, Laura, otro de los temas, que también en la serie, nos ha llamado mucho la atención, y la última entrevista, que tuve contigo, fue en el sentido, de Michelle Salas, que, bien no lo habías dicho, parte fundamental, de ese reencuentro, era Araceli Arámbula, sin embargo, no aparece en la serie, se saltan varios pasos, nos gustaría que nos compartas, cómo se da esa relación, Araceli Arámbula, Michelle, Luis Miguel. Mira, es, es, es como también, no, lo mismo, que no, no acabamos de entender, esos saltos, en la relación, no, de ella, yo te soy bien sincera, a toda la comunidad, yo el tema de Michelle, yo no lo conozco, yo solamente sé, que Araceli Arámbula, y esto porque he comentado, que en algún momento, lo llevó a expresar Araceli, después de estar con él, después de haberse separado, que mucho tuvo que ver, en esa relación, de acercarlo, a su hija, a Michelle, su primogénita, nada más, o sea, yo los únicos datos que tengo, es lo que ya les compartí, de Ado Abasteri, que él lo vieron comprando ropa, que él estaba jovencito, no, que tuvo alguna relación, un dato interesante, es que por ejemplo, cuando entrevisté a Lucía Miranda, para en sus batallas, dedicado a Luis Miguel, Lucía, ex esposa, esposa, y una, ella compartió, esta parte de Michelle, que él sí la veía, que él la conocía, como él nos puso en los capítulos, siendo una niña, y que tuvo relación siempre, que tuvo, o mantuvo mucha relación con ella, que siempre estaba cercano, ¿no? Bueno, si fuese así, pues, Estefanny Salas, nos sorprendió, al postear, ¿no? Que las cosas, no eran, como el libro, y el relato de Pinocho, ¿no? Que le lee el cuento, yo creo que mira, insisto, hay anécdotas, interesantes, alrededor, de la vida, de Luis Miguel, que, yo creo que esas, debieron haberse contado, te voy a contar, una más, que a mí, me pareció, increíble, hay una entrevista, que si ustedes la pueden buscar, está en, está en YouTube, es el show de Bernard, esa se hizo en Ecuador, en Quito, Bernard, era, una, personalidad, un conductor, de origen francés, que en 1965, llega a trabajar, a Ecuador, y, él se establece ahí, y se vuelve, una figura importante, para hacer un show, para una cadena, que se llama, Ecovisión, ok, entonces, Luis Miguel, este show de, el show de Bernard, duró, 25 años, al aire, él falleció, el 5 de mayo, de 2018, o sea, está muy reciente, pues su aniversario, luctuoso, que ya cumplió, tres años, ¿no? Y, Bernard, conoce a Luis Miguel, y lo entrevista, chiquito, de 11 años, 12 años, ¿no? Y luego, cuando viene, esta etapa, de Hugo López, Alex McCloskey, Luis Miguel, tiene que hacer, una entrevista, en Ecuador, Luis Miguel, tiene, que dar, una entrevista, formal, de una hora, de su vida, ¿no? Punto. Y entonces, él llega, en su avión, se prepara, llega a la suite, pero entonces, se dan cuenta, que la empresa, había dicho, que iba a emitir, un especial, de la vida, de Luis Miguel, Luis Miguel, se enfurece, y dice, no, esto no lo van a transmitir, porque quedamos, en una entrevista, pero yo no tengo, que hablar absolutamente, nada, de lo que sea, mi situación familiar, no viene ni al caso, ¿no? Se enoja tanto, que cancela y dice, yo no me voy a presentar, punto. Se cancela la entrevista, que era al otro día, y nos va, o sea, él tenía que hacer unos conciertos, en Ecuador, y hacía esta entrevista. Cancelan la entrevista, se la dan a conocer, y el fundador, de Ecovisión, le dice, pues no me parece, y entonces, lo lleva a juicio. Le rodean el avión, con una fuerza policial, alrededor, las fuerzas armadas, y además, le pone vigilancia, de las fuerzas armadas, para que no salga del país, hasta que cumpla, con el compromiso, y además, el avión, a todos lados, donde fuera, al concierto, o sea, él no podía salir, de Quito, de Ecuador, hasta que cumpliera, esa entrevista, pues formalizar en un contrato. Bueno, no hay, o sea, se hacen los conciertos, no hace la entrevista, total, se hace todo, un, una situación, de escándalo, y, es la hija, del fundador, que era, del fundador, de Coavisión, de este empresario, es la hija, admiradora también, de Luis Miguel, quien se ofrece, a mediar, entre su padre, que tenía su razón, ¿no? Y que había, tenía razón, de que tenía un contrato, con una entrevista acordada, no tenía razón, en que se, era un programa, de la vida, familiar de Luis Miguel, pero, ella, intenta, y se, se ofrece, para mediar, entre ellos dos, y salvaguarda, y terminar, que esto termine, 72 horas después, y que no haya, ni un juicio, ni demanda, ni nada. Ok. Finalmente, lo hacen, él da la entrevista, y esa entrevista, si la ven, está así, el show de Bernard, con Luis Miguel, y justo la entrevista, es muy interesante, porque, él le va haciendo preguntas, y él recuerda, los 11 años, cuando la entrevista, y yo creo que, es de las pocas entrevistas, que hemos visto, de Luis Miguel, donde él habla, de ser, de su familia, y le dice, ¿por qué no quieres, que hablemos de tu familia? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Y él le dice, porque no me gusta, porque me traen cosas, y recuerdos negativos, o sea, hay cosas que no, punto, y vas a ver, una actitud de él, diferente, honesta, o sea, nos deja ver, ese Luis Miguel, exigente, enojado, curioso, pero también, este, el por qué, ¿no? Una manera, genuino, o sea, de que, pues no me gusta, que hablen de mis cosas, y ya, de verdad, es muy reveladora, la entrevista, véanla, está ahí, la pueden googlear, y este, y, le digo, por ejemplo, ya dio la entrevista, habla con sinceridad, le deja las cosas muy claras, el presentador, también, sumamente tranquilo, le expone las cosas, que hicieron esto, y qué pena que él ya falleció, fíjate, para haber tenido su testimonio, y haber hablado con Bernardo, de todo esto que pasó, que a mí me parece, que sería muy interesante, que lo viéramos en la serie, hasta donde, en algún momento, un artista, pues se siente acosado, hostigado, de hablar de sus padres, que es la estructura principal, de esta serie, y por qué le hacía tanto daño, ¿no? Porque, volviendo a esta dupla argentina, con la que empezamos la conversación, esta dupla argentina, también le va a tocar, la, el primer golpe, que es mediático, de la identidad de Luis Miguel, todos sabíamos que Luis Miguel, era veracruzano, todos sabíamos, que había nacido, en el puerto de Veracruz, ¿no? Mexicano, de corazón. El sol, ¿no? Así, así lo dio a conocer el papá, Emi Music, y así salieron los primeros discos. Y fíjate que, cuando muere Hugo López, lo llevan a Puerto Rico, y llega a Puerto Rico, a hacer una conferencia de prensa, con toda la gente a presentarse, Luis Miguel, y Alex McCloskey, trae a Alfred de Herger, y este personaje, es bien importante también, yo espero que aparezca en la serie, Alfred de Herger, yo lo conocí, yo lo entrevisté en Puerto Rico, un periodista, un hombre muy propio, muy amable, este, muy educado, y una persona que, de estas personas muy caballeras, ¿no? O sea, un caballero, una buena persona. Educado el señor. A él le confía, la conferencia, para dar a conocer, a Luis Miguel, en sus cambios, en esta nueva relación, de impulsar a este artista, en Latinoamérica. Y Alfred de Herger, lo ve, y le dice, en privado, él es el hijo, de Luis Rey, y qué número de hijo es, es el segundo, cuántos hijos tiene, Luis Rey, cuántos hijos tuvo, y le dice, tres, pero él es el, él es el segundo, de los hijos, le dice, no, él es el primogénito, dice, si él es el primogénito, él nació aquí, porque yo, ayudé a Luis Rey, y su esposa, Marcela, ¿no? Dio a luz, aquí, en Santurce, Puerto Rico, y yo estuve ahí, y los ayudé, y yo soy el padre, y no del niño. Entonces, él, no es, imagínate eso, de qué nivel, esas son las cosas que, pues, yo creo que todo ser humano valora, de alguien que te cuidó, que te, que te arropó, porque imagínate, el manager ya, recibiendo esa información, que es una bomba. Sí. O sea, no es mexicano, ¿no? No es el sol de Veracruz, ¿no? Como todo el mundo le decía, y como nació con ese eslogan, ¿no? El sol de México, y al final, qué grave, porque México ya había hecho una identidad, de su artista número uno, a nivel mundial, que era mexicano, y no era esa la verdad. Obvio, para todos los que les gusta Luis Miguel, antes de que nos crucifiquen, la mentira la creó el papá, pero la mentira la llevó el papá a Italia, la llevó a España, porque ya era famoso en esos lugares Luis Miguel, y la llevó a Sudamérica. O sea, cuando esto llega, entonces, imagínate, o sea, Alex Maplowski se queda de una pieza, ante algo, que es la identidad musical, de un artista. Ya sabemos después que, bueno, Luis Miguel lo arregló, o sea, lo ha ayudado con Carlos Salinas de Gortari, el expresidente mexicano, gracias a esta amistad con su hija, Cecilia Ocelli, Salinas, le dan su nacionalidad, y ahí él tenía tres nacionalidades, ¿no? Tenía la nacionalidad italiana, por parte de madre, la española, por parte del padre, y la mexicana, por ser, y haber estado residente en nuestro país, y él optó por ser mexicano, y todos le agradecemos ese gesto que tiene Luis Miguel con México, de a pesar de las circunstancias, quedarse mexicano. Pero imagínate, ¿de qué nivel? O sea, yo creo que estas cosas, las disfrutaríamos, desde el punto de vista, de Luis Miguel, que Luis Miguel nos contara. Pero, Laura, el tema es que en la serie, vimos como en la rueda de prensa, cuando le están cuestionando, de que, oiga, es que usted es puertorriqueño, y él baja el balón, así como diciendo a los managers, no se preocupen, yo voy a hablar, espérame, que ya no des la conferencia, y él así de, bueno, pues es que soy de México, pero nunca nos cuenta, en realidad, la relación que tenía, con la hija del expresidente, y cuál fue el verdadero motivo, para que bajaran ese balón, todo es novelado, todo es lindo y rosa, y creo que estos datos duros, tal cual, como son en la vida real, que nos compartes, son el aderezo que le falta a la serie, Laura. Totalmente, porque te digo, o sea, es bien importante, porque ya sabemos que Luis Miguel, y lo dijo Luis Miguel en su primera parte, mi papá ha sido un gran problema, bueno, pues hay que traer al papá de vuelta, y estos fantasmas, que él lo llevó en los impuestos, en su identidad, en su nacionalidad, y empiezas a hacer, un, me empiezo a explicar, cómo yo recibí, la información también, que tampoco estaba de acuerdo, en tantas mentiras, entonces, yo creo que esas partes, son bien importantes, antes de ver este manejo, de este personaje truculento, que aparece, que se llama Patricio, que todos sabemos que, Patricio, dice que varona, tendría que ser, Joaquín Varona, porque es quien está con él, pero a lo que voy, es que, por eso los episodios, no le están dando, creo yo, el valor, si vamos a hablar de los managers, que es el sentido, que nos dio en esta segunda temporada, de los managers, de estas duplas, y cómo le han ido robando, pues habría que explicarle, realmente a la gente, el valor de estos dos argentinos, yo insisto, porque le crearon una gran carrera, no solamente lo cuidaron, lo llevaron a niveles, y a festivales, o sea, realmente, nunca había estado en Viña del Mar, que era uno de los festivales, más importantes, se sigue siendo, y aquí te va, el cuarto dato, más fuerte, que además, uno tiene, que agradecer, y valorar, cuando, el padre, fallece, en Barcelona, España, cuando está agonizando, ellos tienen una gira, en Sudamérica, él está en Uruguay, o Paraguay, y reciben la primera llamada, de que el papá, está en un hospital público, y está agonizando, él no lo cree, y reciben una segunda llamada, a las horas, y son los tíos, que le dicen, que está agonizando el papá, hablan con el doctor, le ponen al doctor, al teléfono, y el doctor le dice, que es importante, que venga, él tiene que dar los conciertos, y manda, al señor McCloskey, lo envía, para que confirme, que esta noticia sea cierta, él va, habla con los dos hermanos, que estaban en ese momento vivo, José Manuel, y María Vicente Gallego, que ya alguien nos dijo, gracias a Dios, que José Manuel, desafortunadamente, ya falleció, bueno, estaban en ese momento vivos, y entonces, llegan ahí, habla con el doctor, y efectivamente, le da todo el panorama, es cuando, el señor McCloskey, le comunica a Luis Miguel, necesitas venir, el doctor dice, que de 72 horas, no va a pasar, tu papá, si es verdad, es momento, de que tú, y tus hermanos vengan, es cuando Luis Miguel, viene, que ya sabemos, por el libro, de Javier León Herrera, que le presta, Jaime Camil, este avión, y viene con, Jaime Camil, que ya también, descansa en paz, ya falleció, viene con, Joaquín Varona, viene con, Hugo López, trae Alejandro, y viene Luis Miguel, son las personas, que llegan, hablan con él, y se despide, y efectivamente, los hermanos, se despiden de él, y tras verlo, fallece, se encarga, de todo, el velorio, la cremación, que él estuviera ahí, con la prensa, conteniéndolo, porque pues también, ya era una figura, Luis Miguel, que era en España, y hace todo, para que él, le dé el último adiós, a su papá, de manera privada, tranquila, con ese dolor, entonces, vuelvo a esta dupla, con la que empezamos, es todos estos elementos, de cuidado, yo creo que, ameritaban, plasmarse, con la grandeza, de ejemplos, estamos conociendo, una serie, en la que solamente, nos dicen que, Fran Sinatra, se cayó un dueto, y que, al otro, que se llama Patricio, fue y lo arregló, y, y le echan la culpa, a, a, a MacLosky, y no le están dando, la grandeza, del cuidado, de estas cosas, insisto, un manager, te cuida, claro, te aprecia, la gente aprecia, ¿sabes qué pasa Laura? Que en este sentido, y vamos a dejarlo claro, nos estás mostrando, la otra parte, que públicamente, no se sabe, de dos managers, que cuidan a Luis Miguel, pero no nada más eso, impulsan su carrera, y hasta hoy, 2021, Luis Miguel, no presentó, un nuevo material discográfico, Luis Miguel, no ha crecido, en su carrera, y es por eso, la molestia, de tu parte, como periodista, que ha seguido la historia, que en los capítulos, no se ha dado, el reconocimiento profesional, a los dos argentinos. Como tiene que ser, o sea, como tiene que ser, ¿no? Porque, yo sé que hay declaraciones, ahora, de que también, Hugo López, pues sí, no era una persona, no era una perita en dulce, obviamente, ¿no? Para llegar al nivel, de manejar al artista, número uno, de Hispanoamérica, tú tienes que tener, un talento muy grande, y tienes que tener una ambición muy grande también, pero sí, él sabía que tenía oro, pero gracias a él, y también a su manera de sobrellevarlo, de abrazarlo, de arroparlo, en medio de una situación, de una crisis tan fuerte, como era la muerte de los padres, la desaparición de la madre, este, todo esto, pues imagínate, o yo creo que debió, creo, esas cosas que les estoy platicando, que existen, que son reales, pues esas yo creo que haríamos una gran empatía con este personaje, y esta serie en esta segunda parte. Claro. Que si tiene a un chofer, que se volvió un road manager, y que si hay un personaje villano, y o sea, creo que se hizo a un lado, y él no está recordando estas partes, que sentimentalmente son muy buenas, y que ahí nos hablaría de un Luis Miguel, que valoró, porque de hecho los valoraba, los quería, o sea, eso es cierto, humano, y tan los quería, que hizo una sociedad a la muerte de Hugo López, con Alex McCloskey, que después ya veremos, vamos a ver cómo termina la relación, y hay que ver cómo termina en este capítulo, que viene la relación con McCloskey, para también hacerle a él justicia, o sea, yo insisto mucho en ese tema, porque también siempre, que van a hablar de ti, tus seros argentinos fueron magníficas, fueron buenas, y hay que hablarlas, y hay que hacerles su justicia. Claro. Ay, Claude, la verdad, mi querida Laura, es un agasajo poder platicar contigo, conversar, que puedas, a toda la comunidad de Multimedia 7, compartirle, estos valiosos datos, porque insisto, debieron haberle llamado a esta mujer, que ha estado tras la noticia, para que mínimo, pudieras darle esa asesoría, de qué faltaba, en la serie parte 2, mira, estamos a unos capítulos, de que termine Laura, y no nos atrapó, como la primer parte, o sea, estaba ya a punto de finalizar, y creo que no dio el golpe, que esperábamos todos, como las fans, la prensa, o sea, nos quedamos a la mitad, ¿no? Nos quedamos a la mitad, y fíjate, son tan discretos, que estos personajes, que todavía existen, existe Lucía Miranda, está, este, Lucía, vive, parte en México, en Acapulco, ella sigue teniendo relación, con Luis Miguel, ella se expresa muy bien de él, sigue siendo un amigo, la invita a los conciertos, está toda la familia, de Alex McCloskey, sus hijos vivos, que yo les platicaba, de Matías, que trabajó también, con Luis Miguel, y que hay un entorno, que es discreto, que es amable, que no van a decir, las cosas negativas, que vivieron, pues evidentemente, de que toda relación se rompe, pero yo creo que si, la serie, la hubiésemos disfrutado muchísimo, con datos como este, desde la perspectiva, de Luis Miguel, el acoso, como tienes que llegar a países, donde además, tuvo cambios de poderes políticos, y que él, sin querer, tenía que quedarse varado, en algún lugar, porque le tocaron, dos, tres presidentes, en cambios, y en fuerzas armadas, en sus conciertos, que eso también le pasó, y en lugar de estar viendo, si Cristian Castro, era un rival, o si quitó a Kiko Cibri, creo que esas partes, demeritan, esa personalidad de él, nos las está mostrando, él solito, las está mostrando, y a mí, me sorprenden mucho, de Kiko Cibri, la actitud, con la que él, se muestra, también, esta necesidad, insisto, de tomar, porque vemos, son Luis Miguel, que reiteradamente, en cada escena, está tomando, y ahí, nos está hablando, de esa adicción, que él tiene, ¿no? Y, y que creo, que esta parte, es importante darle valor, a estas personas, para que entendamos, por qué estos managers, a los que él permitió entrar, van a venir a hacer, algo, como aves de rapiña, que no lo cuidaron, y que él, sin embargo, nuevamente volvemos, hay que hacernos responsables, él, lo permitió. Así es, así es, pues, querida Laura, gracias tú, por permitirnos, conocer estos datos, insisto, tú eres una máster, en este tema, y muchos otros, porque vaya, las investigaciones, que te has, eh, preparado, con el tema, de Yolanda Saldívar, que también, te fuiste, a prisión, y, y ya nos contarás, qué fue lo que pasó, porque el tener, en frente a esta mujer, que comete, el desenlace, de Selena, y que tú, teniéndola de frente, estaba recién viendo, esa entrevista, te decía, no, oiga, yo no, y tú, así de, es que por algo, está encerrada aquí, señora, no, pero ella, no, cuántas anécdotas, querida Lau, ya me dijo el público, que te haga tus batallas, aquí, en, te voy a hacer tus batallas, claro que sí. No, pues, gracias a todos, por, por su invitación, interés, o sea, ya hablaremos de, de, de esa, de ese capítulo, de esa serie, que está ahorita al aire, que es Selena, que también está muy interesante, la serie que están pasando en Netflix, que la está creando la familia Quintanilla, sí, yo creo que, Yolanda, no sé si ha dado nueve entrevistas, o seis entrevistas, en este tiempo, y me toca a mí, ser una de las personas, que, una de las periodistas, que tiene una entrevista con ella, larga, fue una entrevista de una hora y media, si mal no recuerdo, ya en su momento hablaremos de eso, este, pero, pero pues gracias a ti, Angélica, y a todos por su cariño, gracias, espero, que este capítulo, que estamos haciendo, simplemente, que es una cobertura periodística, y solamente son memorias, ¿no?, de contextos, pues la gente los disfrute, y que les ayude, ¿no?, a que pasen un rato agradable, con este tipo de información, gracias a todos ustedes, y, de verdad, yo los espero el domingo, si me permites, decir, en batallas, a las tres de la tarde, que vamos con un programa, que a toda la gente, le ha sorprendido, porque vamos con una colega nuestra, que es Anita Alvarado, que trabajó mucho tiempo en Azteca, catorce años, y que vamos a hacer, en sus batallas, y les ha sorprendido mucho, y a mí, me gusta sorprender, gratamente a la gente, ¿por qué no?, Anita, es una persona, que yo quiero mucho, de verdad, y este último año, el año 2020, le ha pasado a Anita, las cosas que nosotros, una situación de dos diagnósticos médicos, muy difíciles de aceptar, de asumir, la pérdida de su mamá, y evidentemente, el contagio del COVID, para ella, y para sus familiares, entonces, ¿por qué no?, nuestra colega, merece admiración, empatía, y mucho cariño, yo estoy muy contenta, de que van a verlo, este domingo, a las tres de la tarde, en sus batallas. Oye, ¿y a dónde vamos a dejar nuestro comentario, para que te hagan tus batallas, creo que la que más, experiencia, que ha tenido la camiseta, puesta en televisión azteca, que ha roto esquemas, eres tú, Laura Suárez, y honor a quien honor merece, yo lo he dicho, frente a este micrófono, de multimedia 7, en frente al micrófono, cuando trabajé en Televisa, en Televisión Azteca, detrás de cámaras, hay que reconocer, el trabajo de la gente, que está como hormiguita, y tú eres una de ellas, Laura, quien se las merece, esas batallas, eres tú, danos por favor, tu, el, el arroba de Instagram, en Twitter, para que también el público, pues comente, si usted quiere las batallas, de Laura Suárez, ya que andamos hablando, entre colegas, deje su comentario, aquí debajo del video, y también, pues ahora, quien, ah, ya sea la nueva directora, oiga, señora Sandra Mester, por favor, hay que ponerle, sus batallas, a Laurita Suárez, no, 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 de verdad, este, gracias, o sea, pueden poner todos sus comentarios, en, estoy en el Twitter, como L Suárez Z, estoy en Facebook, como Laura Suárez Sánchez, ahí si les digo, no admito, porque la verdad, es que, es más familiar, pero pueden hacer, seguidores, y la otra, es en Instagram, que es, arroba, Laura en sus batallas, ¿no?, por este nuevo programa que tengo, pero, no, o sea, gracias, o sea, yo les, nosotros somos personajes, que simplemente, damos, mi lugar es este, hacer una cobertura, yo soy periodista, la vida me permitió ser productora, de programas, de semblanza, de investigaciones periodísticas, y, y ese es mi lugar, mi vida, mi historia, no tiene ningún tipo de interés, o sea, la verdad es que, ¿no?, como todos, tenemos luchas, nos movemos, nos levantamos, pero estamos aquí, para hacer la cobertura, de estas grandes estrellas, que yo también, crecí con ellas, las admiro, y, y pues al final, las observo, las observo, desde un punto de vista, como mi trabajo, con empatía, con resiliencia, y con respeto, también para ellos. Así es, querida Laura, te abrazo con cariño, a la distancia, estaremos pendiente, de tus programas, y si Dios nos lo permite, la próxima semana, estaremos en contacto contigo, para saber, tu opinión, sobre este, capítulo, de Luis Miguel, que la serie, está a punto, también de terminar, te agradezco, querida Lau, un beso, con mucho cariño. Muchas gracias, a todos ustedes, gracias Angie, y sabes que, el reconocimiento es mutuo, gracias, cuídate mucho, y a toda tu comunidad, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos, por conectarse, hasta la próxima, adiós. Bye bye.